Música Sí, sí, mi cosita ya, cuenta las cosas atrás, tú y tú debes de aprender, tú y tú debes de cada cual. Música Música ¡Salsa! 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 Música ¡Salsa! 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 ¡Sale! ¡Salsa! ¡Sale! ¡Sale! ¡Salsa! ¡Chilepín! ¡Papasalza! ¡Papasalza! ¡Pisaza! 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 ¡Papasalza! Bueno, ¿quién es lo que viene a mis alza, caballero? ¡Nos vamos a sentir en asiento! ¡Oye lo que te conviene! ¡Nos vamos a sentir en asiento! ¡Ah, pone que rompe si ven! ¡Ay, qué algo rondo! ¡Y como dice mi amigo toto! ¡Ay, qué algo rondo! ¡Soy a chiquita con trundo, como me uno de ellos! ¡Ay, qué algo rondo! ¡Y ese vega barato, otro y el pararán! ¡Ay, qué algo rondo! ¿Quién pagará el hombre borrado? ¡Ay, qué algo rondo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!